Hola, ¿cómo estamos? Vamos a comenzar la sesión de hoy. Vamos a ver unas cosas que ya habíamos dicho desde las primeras sesiones que tienen que ver con la derivada. Entonces vamos a ver ya un poco más en detalle la derivada. Y la idea que vamos a ver es que la derivada de las funciones de variable compleja son especiales. Especiales en qué sentido. Las funciones de variable compleja son funciones que van de C en C. Y para que sean derivables en el sentido complejo, quiere decir que vamos a buscar una línea compleja que las aproxime. Es el análogo a esta discusión que sabíamos ya desde el cálculo. Entonces aquí hay una línea real que aproxima la tráfica de la función. Es una función lineal de R en R. Entonces la generalización va a ser esga, no vamos a poder ver las cosas, pero la generalización va a ir así. Pues tienes por ahí, aquí es un dibujo simbólico porque realmente no tiene sentido hacer la gráfica. Esta gráfica es una curva o algo de dimensión 1, se generaliza en una superficie que es algo de dimensión 2. Pero lo que sí va a tener sentido es que la recta tangente se generaliza en un plano tangente. Y entonces la idea es que esos planos tangentes a las funciones de C en C son especiales. En qué sentido. En que si este plano yo lo pongo en el origen va a ser un plano especial. Va a ser un plano especial. En qué sentido. En en que hay muchos planos por el origen que no van a ser los planos tangentes a la gráfica de una función de la gráfica de una función de variante completa. Es en ese sentido. Entonces lo que vamos a hacer es motivar eso. Va. Ya lo habíamos visto, pero ahora lo vamos a ver a decir en detalle. Entonces, en variante completa, estos planos tangentes son geométricamente especiales. Ahora, ¿quién es esta recta tangente? Esta recta tangente. A ver, lo voy a hacer primero en un cálculo de una variable. Esa recta tangente, si yo la pongo en el origen, hay varias maneras de interpretar esto. Una manera es agarrar la recta y ponerla en el origen, pero esta recta tiene que ser como que moverla paralelamente. Esa es una. Otra es imaginar que tu origen aquí es equivalente a la que les guste. El chiste es que aquí tienen una función lineal, ¿sale? Esta regla es una función lineal de R en R. Vale. Ahora, las funciones lineales de R en R son de esta forma. Lo voy a poner así, L de X. igual a M, lo voy a poner así, M por X. ¿Sale? Y la M, pero bueno, la M en este caso, es la pendiente de esta recta. ¿Vale? Entonces, ¿quién es la derivada? La derivada en el cálculo de una variable es agarrar esta recta, la llevas para acá, y la pendiente era la derivada. ¿Sí estamos de acuerdo? O sea, esta recta tangente es la derivada es la derivada, pero una manera equivalente de hablar de esta recta tangente puede ser a partir de su pendiente porque la pendiente determina la recta tangente. ¿Vale? la derivada. Entonces, o sea, cuando tomabas el límite, el límite famoso de F de X, ¿sí se acuerdan? A ver, esto no lo voy a hacer, nada más es para que se acuerden ahorita, no lo voy a hacer en este momento, pero acuérdense que había esta, la derivada de algo así, y entonces había que hacer el H tender a cero. ¿Se acuerdan? Bueno, entonces, cuando H tendría a cero, esto, entre esto, era tomar un punto aquí, otro punto, F de X más H, es que te agarras un H, y entonces este sería F de X más H, ¿sale? Menos F de X, que da esto, aquí a aquí, y al dividir entre H, o sea, que dividir entre esto, ¿sale? Y entonces, esto entre esto, es la recta, perdón, pues la pendiente, es una recta que pasa por este punto y este punto, ¿vale? Y entonces cuando tú haces el punto para acá, te vas a la recta tangente, y entonces esto te da la pendiente, bueno, no me das un repaso rápido, el chiste es que esta pendiente es como la identificación de la función lineal de R, ¿sale? Y bueno, entonces puedes interpretar como les guste, la derivada como este número, o como la recta tangente, en este caso voy a usar la recta tangente, porque cuando nos vayamos para acá, la idea que se extiende, es tomar el plano por el origen en R4, ¿va? Ahora, este, voy a dejar pendiente este enfoque, ahorita no lo voy a a usar inicialmente, al rato lo retomo, o sea, ¿qué sería retomar esto? Pues ahora ya la función es de variable completa, aquí tienes una z, aquí tienes una z, y aquí la h también tendré ser compleja, ¿vale? Ahorita no lo voy a retomar así, sino que lo que quiero retomar es extender esta idea, si yo quiero extender esta idea, entonces, aquí sería así, eso es lo que sería una función lineal compleja, ¿sale? Y entonces, pues esta sería como la, el equivalente a esta pendiente, y esta pendiente caracterizaba la recta, y ahora este número va a caracterizar este plano, ¿va? Entonces, como una generalización del concepto de pendiente, aquí la pendiente era un número real, y si esta recta se tornaba muy vertical, entonces el número se hacía muy grande, y al revés, este es, cuando es cero se hace horizontal, y cuando es negativa se hace así, y si se hace negativa muy grande, tienes a la recta vertical, ¿sale? Y nada más, como recordatorio, hay algunas funciones como la raíz pública, que tienen recta tangente, ¿sale? Nada más que esta recta tangente se vuelve la recta la recta horizontal, entonces, bueno, si te gusta que la derivada sea un número real, ahí, pues, no sería un número real, ¿va? Entonces, bueno, salvo en algunos casos, como en esta, si la recta tangente se vuelve esta M también, infinitamente grande, infinitamente grande, y bueno, ¿vale? En variable compleja también puede pasar lo mismo, entonces esta W, está en los complejos, pero eventualmente se podría hacer el análogo a la recta vertical, el análogo a la recta vertical sería que este plano se vuelve este plano, porque aquí esta recta se volvió este eje, y entonces aquí tendrás un plano nuestro origen en R4, y de repente se inclina de tal manera que se vuelve el plano de las dos últimas variadas, ¿vale? Cuando eso sucede, quiere decir que la W se hizo infinito. Y si se acuerdan, cuando tomábamos el plano complejo con el infinito, era que formaba la esfera, y por eso había tantas líneas complejas como puntos en las líneas complejas como puntos en la esfera, y eso era una motivación de lo que sucedía en el video de Dimension 7 de la fibración de Hobbes, porque la fibración de Hobbes era intersectar a la tres esfera en R4 con estos planos especiales, que son líneas complejas, pero va a haber tantas de ellas como pendientes complejas que son números complejos, y una extra si da chance de que sea vertical el plano, con el origen correspondiente a la línea compleja en donde este se fue muy lejos en los números complejos y entonces es este plano. ¿Sale? ¿Vamos? Bueno. Este... ¿Hacia dónde vamos? Ahora sí vamos a hacerlo más en detalle. Estas funciones lineales complejas son R de C en C lineales complejas. ¿Vale? Ahora, C es R2 y esta C es R2 y entonces yo conozco también de algebra lineal las funciones lineales que van de R2 en R2. ¿Vale? 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 Y para sentir la restricción, lo que hay que hacer es darse cuenta que la gráfica de cualquiera de estas dos, como ya lo dibujamos aquí, es un plano por el origen. En R4. ¿Vale? ¿Vale? Ahora, la discusión que hay que dar es que, pues, hay muchas de estas funciones lineales de R2 en R2 que no van a ser lineales complejas. ¿Sale? Ahora, regresamos a la interpretación geométrica del producto de dos números complejos. Una función lineal compleja es fijar este W y entonces daría Z. Y entonces están multiplicando todos los Z del plano complejo por este W. Y por la interpretación geométrica que ya vimos, eso quiere decir que tomas el vector W. Bueno, esto lo que voy a decir es que esto es un plano por el cero de R4. Esto es lo que se llama frontal, pero vale. Ahora, lo que yo estoy diciendo aquí es que tienes un W. Ese W tiene un ángulo y tiene un tamaño. Entonces, si yo, este, el tamaño sería lo que he de aquí a acá y se denota el tamaño de W. Si yo multiplico a todos los números complejos por ese W, lo que tengo que hacerle al plano es... ¿Se acuerdan? ¿Qué hay que hacerle al tamaño? Estirarlo este número, que es un número real, positivo por cierto. Positivo, y puede ser de cero. ¿Vale? O sea, es que no es negativo, no es el número. Y entonces, cuando no es el cero, porque en este caso es aparte, hay que revisarlo aparte. Cuando no es el cero, rotas y expandes. Entonces es la clave. Rotas. Esta es la clave. Sí. Para que sea una función lineal compleja, necesitas... Esto. Porque esto es una función lineal compleja, en analogía con lo que definías aquí como una función lineal real. Pero entonces la interpretación geométrica es que lo que les hablamos es rotas y expandes. Entonces, cuando tú quieres ver estas funciones de cero, que son lineales complejas aquí, pues va a ser un subconjunto. ¿Vale? Entonces, hacia allá vamos. ¿Qué subconjunto? Bueno. Esto es un subconjunto de... Este... O sea, las funciones que rotan y expanden son un subconjunto. ¿Quiénes son las funciones lineales de R2 en R2? Pues estos son... Bueno. Está escrito no muy rigurosamente, pero estos son las lineales complejas. Están contenidas en las lineales definidas en R2. Ahora. Por cierto, estas, si quitas al infinito, para poder hablar en términos de álgebra lineal, pues son los números complejos. Si los números complejos es un R2, pues estas funciones lineales complejas son como R2. Y estas funciones lineales de R2 en R2, ¿quiénes son? ¿Te acuerdo? ¿Quiénes son las funciones lineales de R2 en R2? Ese conjunto, describanlo. ¿Quién es geométicamente? Son homotecías. Esas son... Un subconjunto. ¿De acuerdo? De los... De los ocho. ¿Cuántas? ¿Cuántas funciones lineales de R2 en R2 hay? Aquí ya vimos que hay tantas funciones lineales de C en C como R2. ¿Cuántas funciones hay lineales de R2 en R2? No. De hecho... ¿Cómo se representa una transformación lineal de R2 en R2 en álgebra lineal? ¿Como que qué necesitas para decir? Mira, esto es una lineal de R2 en 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 R2. ¿Como que con qué objetos de álgebra lineal la describes? Igual esa es una primera aproximación. Es otra, pero... Si en álgebra lineal una manera es... A ver, tengan la siguiente función lineal y te dan algo analogo a esto, pero el analogo es ya generalizar esta idea. Sí. ¿Y cómo se generalizan? La idea es la pendiente. La idea es la pendiente. La idea es la pendiente. ¿Cuál? ¿Era? ¿Cómo se generalizamos la idea de la pendiente para las funciones lineales de R2 en R2? Esa es una manera de pensarla. Bueno, después de esos cursos de lineales, pues había matrices, ¿sale? Y entonces cuando les daban una función lineal de R2 en R2, lo podían dar así en abstracto, pero también lo podían dar... Les decían tómense una base y entonces esa función lineal de R2 en R2 va a tener asociada una matriz y esa matriz cómo era? La matriz de... era el... Ya me lo quedaba muy bien. Sí. O sea, esa matriz justo va a ser la credencial del vector de la función lineal o del operador lineal, pero ¿qué matriz era? ¿De cuánto por cuánto? De 2 por 2. Sí, de 2 por 2, de 2 por ejemplo. Un ejemplo de lo que estábamos diciendo es que les hubieran puesto así. Esta matriz multiplicada por XY. Y entonces es un ejemplo de una matriz, de una función lineal de R2 en R2 donde al punto XY del plano lo mandas a la multiplicación de esa matriz por ese vector que en este caso sería... ¿Sale? Entonces... ¿Cuántas funciones lineales de R2 en R2 hay? ¿Cuántas funciones lineales? Ajá. ¿Una? No. No. Hay muchas, ¿no? Es como esta idea. ¿Cuántas funciones lineales hay aquí? Tantas como matrices de uno por uno. Tantas como pendientes. Bueno, este concepto de pendiente. Si lo veo así. Aquí. En el fondo es una matriz. Entonces, para generalizar eso, tienes que tomar esta matriz. Pero aquí tienes cuatro números reales. Y entonces, ¿cuántas matrices de 2 por 2 hay? ¿Cuántas? ¿Cuántas? Esta es mi idea, ¿no? ¿Si? ¿Cuántos números reales hay en una matriz de 2 por 2? O sea, hay cuatro, perdón. La idea es que... Vamos. ¿Vale? Sí. Ahora, ya se ve. Aunque no podamos decir todavía muchas cosas, ya se ve la restricción. Los planos que van a ser los planos tangentes a la gráfica de una función lineal compleja es algo como R2 metido en R4. Entonces, ahora imagínate que tú cierras los ojos y vas y le pones el dedo a un punto en R4. Ahora, si no cae en este plano, ese punto corresponde a una matriz que sí es una función lineal de R2 en R2, pero que no es una función lineal compleja. A ver si has entendido eso o no. Pues tienes un espacio más grande. Imagínate que estás en este salón. Y entonces en este salón, como si fuera R3, yo te digo, mira, agárrate el plano del pizarro, es un pedazo de R3, está metido en R3, pero es más pequeño, es de dimensión 2, está metido en R3. Entonces, si tú pones el dedo aquí, no le caes saltando al pizarro, ni acá, ni acá, ni acá, ni acá, ni acá. Para que sí le caiga el dedo aquí. Entonces, la analogía es que hay muchas funciones lineales de R2 en R2 que corresponden a ciertos planos por el origen. ¿Por qué? Porque estamos para hacer las gráficas de estas funciones. Van de R2 en R2, estos planos por el origen de R4, van a ser las gráficas. Entonces, lo que estamos diciendo es que hay muchas. Por ejemplo, voy a poner esto así. Pues esto es una vacilada, pero bueno. Voy a poner este conjunto. Este, bueno, no, está claro que lo ponga así. Es que este conjunto es un conjunto grande. Y ese conjunto grande, voy a hacer un dibujo análogo. Ese conjunto grande es como ese. Y, o sea, le estoy bajando la dimensión a la mitad. Y dentro de ese conjunto hay un conjunto más pequeño. O sea, esto es, no lo puedo ver si está en R4. Imagínate que lo rosa es R4. Esta raya azul es R4, por ahí hay un plano que corresponde a las funciones lineales complejas. Entonces, si tú tomas un punto aquí, este punto aquí corresponde con una función lineal de R2 de R2. Pero esa función lineal no está en la región azul de las que son lineales complejas. Entonces, a ese plano le corresponde un plano por el origen rosa. Pero ese plano por el origen rosa no es función lineal compleja. Entonces, como estamos en la región rosa. Entonces, como estamos en la región compleja, necesitamos agarrar esos planos en la región especial, que es esta región azul, para fijar ideas. ¿Si? ¿Si? ¿Va? Bueno. Voy a aprovechar para decir algo que un profe del Cimar comentó en alguna de las clases. El profe del Cimar comentó que si tú tomas el infinito, pues entonces, este... vas a aumentar aquí en lugar de tener R2, vas a tener como una dos esfera, ¿sale? Y de este lado, lo que estás haciendo es, si tomas los planos por el origen en R4, pero se vale que esos planos se hagan muy empinados. Hay unos detalles en lo que voy a decir. Ese conjunto se llama, el conjunto de planos por el origen en R4 con orientación. Se llama un conjunto que se llama el Grasmaniano. Ese Grasmaniano resulta, no lo voy a motivar, nomás lo voy a decir, pero para que vean que puedes meter aquí al infinito y aquí, en estas funciones de R2 en R2, podrías meter las funciones límite en donde esos planos por el origen como que se paran, así como en este... en este estilo de situación. Pero como ya estás en un plano, se puede parar en una recta, o se puede parar todo el plano. Bueno, el chiste es que si tú metes esas, en lugar de tener el impacto, tienes S2 cruce S2. ¿Sale? Son los Grasmanianos orientales, S2 cruce S2, y ahí también se siente ya abarca esta, pues que vas a tener, este, tu argumento está en infinito, esto se convierte en... la primera vez como deja que le pones un puntito se convierte en la dos esfera. Y entonces ahí también se siente, porque tienes el análogo a lo que sucedía cuando teníamos en lugar de S1, cruce S1, tenías un toro. Y en ese toro, podías tener dentro de él, un círculo, que se metía en el toro de la siguiente manera, cuando recorrías así, en este recorrías así, era como una especie de toro diagonal. Perdón, en el toro, una curva que era como la diagonal. A ver, esto es nada más para que entiendan lo que les voy a decir. Entonces, aquí tenías algo así, tienes el toro, y entonces aquí tenías que... Este es ahí el recuento, este de... Recuerda así, y te enredabas una vez aquí. Bueno, el análogo a lo que les voy a decir aquí es que, en lugar de todo ahora tienes S2, cruce S2, y de cierta manera, habría una dos esfera, que cuando recorres el bromillo, bueno, lo puedes interpretar así, tienes una dos esfera, en S2, cruce S2, y como que, recorres la esfera, de... este factor, y la otra, también se va a enredar en el otro factor. Es el análogo de esto, pero aquí en lugar de tener S1, cruce S1, y aquí tienes un S1, que... Este S1 lo podrían ver, así, como si fuera T, coma T, si le das chance al S1, de... de parametrizarlo con T. Bueno, si piensas en eso, tienes un S2 sentido aquí, y entonces, es lo mismo, nada más estoy agarrando, este caso. Ahora, este caso aquí, y aquí estoy agarrando muchos más, no me voy a meter en ver cuáles son, pero... es como una discusión equivalente, a preguntarte cuáles funcionan lineales de R12 en R2, tienen determinante cero. Luego lo voy a decir, nada más que como que voltearlo, porque aquí le interesan las que son infinitos, Entonces, las que tienen determinante cero, quiere decir, que una recta, va a dar cero. Entonces, si te fijas en la gráfica, hay una recta que intersecta ahora, al plano, XY. Ahora, esa misma idea, sucede con las que hay que agregar aquí, que son las que se portan mal cuando se paran, porque entonces hay una recta, que intersecta al plano de acá, como que el plano se hizo infinito en esa recta. Más o menos. ¿Sí me están entendiendo? Y entonces, el análogo a que se acueste sobre el plano de Fiché, es la gráfica que se hace totalmente vertical acá. Entonces, es equivalente preguntarte por las funciones lineales que tienen determinante cero, que por las funciones lineales que de cierta manera se hacen infinitos en algún espacio. De hecho, ese espacio sería como igual al kernel. O sea, las que se hacen cero en una línea, a esas les corresponden funciones lineales que se hacen verticales en una línea, y a la que se hace cero en todo el plano de Fiché le corresponde a la que se hace totalmente vertical en todo este plano. Bueno, ya nada más, es que está muy interesante lo que comentó el profe. Entonces, si tú ves unas cosas a través de las gráficas, a esas les corresponden unas variedades que se llaman transmanianas, entonces, sentir la condición geométrica de ser una función lineal compleja, la puedes ver también en ese contexto ya de tomar todas las posibles gráficas, incluyendo las que se hacen verticales, y la interpretación es algo así, las que van a ser lineales complejas son un pedazo de algo más grande, donde el algo más grande en lugar de ser esto sería S2 cruz S2, y esta curva, que se enreda de cierta manera especial, sería una 2 esfera que se enreda de cierta manera especial en S2 cruz S2. Entonces, esto es un pedacito de este. Entonces, bueno, esta también es otra manera de interpretar que es la realidad de las funciones de BN complejas para ser especiales. Me estoy aproximando por el lado conceptual, y ahora, tienes un plano por el origen de R4. ¿Por qué un plano por el origen? ¿Por qué? Porque la función lineal cero, la función lineal cero, también es lineal compleja. ¿Vale? La función lineal cero, también es función lineal compleja. Entonces, pues realmente estas funciones lineales complejas, pues si pasan por el origen del R4 de las funciones lineales de R2 en R2. Entonces, este plano, lo podría yo pensar así, tienes todo el conjunto. A ver, si yo quisiera dibujar esto de otra manera, es que no se puede dibujar, pero bueno, si quieren, pueden dibujar ahí, hacer como el dibujo del hipercubo si quieren. Esto es otra moleta del dibujo, ese sería como una representación de un R4, y por ahí, hay un plano por el origen, que si quieren, podrían pintar como uno de los planos de este dibujo, cualquiera de ellos, para hacer una idea esquemática. Entonces, tienes un espacio de 4 dimensiones, supongo que por ahí, uno de estos 3 es el cero, y las que si van a ser dibujadas completas, van a ser los puntos que viven en un plano por el origen. ¿Vale? Ahora, ¿cómo puedo ya, pasando a lo operativo, o cómo puedo escribir esto? Pues rotas y expandes. A ver, la expansión, es fácil. ¿Cómo haces una expansión? Entendemos de su matriz. La multiplicas por un escalar. La multiplicas por un escalar. Entonces, la matriz, que corresponde a una expansión, es, por ejemplo, y no. ¿Sale? Nada más hay que tener cuidado, ¿por qué? Este R, no era, o sea, era una expansión de arregleras, porque, provenía del producto de los complejos. Expansión. ¿Verdad? ¿Verdad? Expansión. Ah. Perdón, tengo una, este, corrección, una mesa. Expansión. ¿Sale? El chiste es que la alambra, es positiva o cero. ¿Sale? Pero el chiste es que, es no negativa nada más, ¿no? Ajá, no negativa. Sí. Se rompa. ¿Y? ¿Cómo son las, las rotaciones? ¿Qué es? ¿Qué es? No, 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 no. 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 A ver, esto lo podemos hacer técnicamente, pero yo estoy suponiendo, que si se acuerdan, ¿cuál es su matriz de la rotación? ¿Va? Si hay dudas, me dicen. ¿Va? ¿Vale? Ahora vamos a multiplicar estas dos, si multiplicas estas dos, ¿qué es queda? ¿Vale? 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 O sea, ¿está? Ahora si expandes, es el efecto, de rotar primero y expandir después, pero se puede probar, porque es diagonal esa matriz, que no importa el orden. si yo multiplico estas dos, si yo multiplico estas dos, obtenemos esto. ¿Vale? ¿Si o no? Ahora, esto, el alma, Bueno, ya, aquí preparamos, nada más, vean que este es igual a este, y este es menos este, y ponemos a los amas y vamos a hacer. Perfecto.